Estaba previsto el pago al plan de inclusión para los DNI terminados en par, correspondiente al día 10 hoy par. Mañana van a concurrir, a cobrar seguramente todos los DNI terminados en número impar. Entonces, por disposición del comisario Maduro Hernán Zoloa, la gente que teníamos en todos los accesos a la ciudad para controlar, justamente en esta fase 1, la circulación de las personas. Entonces, nos solicitó que reforzáramos el operativo en microcentro, por el hecho que ya teníamos previsto que bastante gente se iba a acumular en los accesos a los bancos, cajeros automáticos y, por supuesto, en algunos comercios de alimentos. La gente está colaborando desde cuando el estatus sanitario indicaba que no había casos, ya notábamos que en un nivel generalizado cumplía tanto con la distancia, con el uso del tapabocas. Ahora también estamos colaborando con la sanitización de manos, sobre todo en los accesos y a la salida de cajeros automáticos. Sí, a nivel general se cumple porque, bueno, todo el mundo está anoticiado de que el estatus sanitario cambió, que hoy por hoy tenemos casos de contagios. Con más razón notamos que se ha tomado conciencia, pero siempre es bueno reforzar los controles para evitar que, sobre todo el tema de la distancia. Estaba previsto la concurrencia de gente por el tema de los pagos, pero sí hemos notado que no hay gente circulando porque, digamos, sin ese motivo. Ya sabemos que vamos a tener concurrencia de gente, pero bueno, vamos a estar desde temprano en el mismo operativo, cumpliendo tanto la distancia como exigiendo el uso de tapabocas y sanitizando las manos de todo lo que concurra.